Hoy vengo a poner mi denuncia contra MG Motors. Bueno, en realidad es mi futura denuncia en contra de ellos. Les cuento rápidamente. Hace unos meses me embarqué en la búsqueda de un auto. Entre pensar y consejos de familia, amigos, comentarios, me llegó la idea de comprar un carro eléctrico o híbrido. Por lo cual al final me tuve que decidir por la famosa Toyota o algunas marcas chinas. Como ustedes saben, la lista de Toyota es de un año aproximadamente y le tienes que dar tu dinero. Así que jamás, jamás va a pasar eso. En los carros eléctricos la autonomía es muy limitada. Y mi última alternativa pues fue el carro híbrido más barato de México, que es el MG3 híbrido. Como les había dicho, ya llevo meses investigando un poco sobre los autos. Sigo a algunos youtubers como Daniel Chavarría, El Mago de los Autos, Admin de Fraudeame la Nave. Y el día de hoy quise la prueba de manejo del híbrido. Y ojo a todas las personas que ya tienen este híbrido. ¿Por qué dirán ustedes? Lo que pude notar es que la perilla de cambios de reversa a drive se trababa mucho. Entonces hice la prueba en una sucursal y después fui a otra sucursal. En esta sucursal probé nuevamente el carro. No hice la prueba de manejo. Nada más fui para checar lo de la perilla. Efectivamente, aquí no se trababa para nada la perilla. Así que ojo para todos los que tienen este problema de la perilla. Y ojo MG, porque tal vez sea yo la primera persona que me di cuenta que la perilla no gira como tenía que girar. Estaba demasiado dura. Y ahora sí a lo que viniste a este video. ¿Por qué mi denuncia? El día de hoy hice el apartado de mi MG3 híbrido. Aquí les dejo mi ficha del apartado. Para los que digan que no soy cliente, ya soy cliente. Y les quisiera decir a qué agencias fui. Pero solamente les diré que fue al sur de la Ciudad de México. Checando la ficha técnica me di cuenta de lo siguiente. Bueno, si lo pueden notar, ahí está. Luz de lectura. Segunda fila. La primera versión no lo trae. Pero la versión equipada sí lo trae. Mentira. Y el portalentes delantero. Lo cual no lo trae. Donde debería de traer el portalentes trae un botón extraño que sí funciona. De hecho lo probamos. Llama 911. Es por si chocas. Por lo cual fui directamente con el gerente. Y estas fueron sus palabras. Ok, pero así vienen los carros. Así me los venden. Así me los trae la planta. ¿Qué quieres que haga? Que nosotros paguemos los errores de planta. No, lógicamente no. Tú lo tienes que pagar. Eso es lo que tengo. Si no te gusta. ¿Descuento? ¿Por qué? Porque no trae lo que dice la ficha técnica. Estás loco. ¿Por qué? Eso es lo que hay. ¿Te gusta, no? Tómalo o déjalo. Bueno, fue algo así. Lo que me dijo el gerente es que ellos no pueden absorber ese gasto. Que en planta se los venden en cierto precio. Y por lógica. Si ya anunciaron un precio. Aunque traiga cosas de menos. No te pueden hacer un descuento. Usuarios de MG que hayan comprado la versión Elegance. Les aviso que el folleto es publicidad falsa. El folleto lo estoy bajando directamente de la página oficial de MG México. Y espero que este video se haga viral. Que Profeco voltee a vernos. Si tú compraste esta versión. Levanta tu queja ante Profeco. Porque esto ya te lo están cobrando. Y no te lo dieron jamás. Yo por mi parte no compré esta versión. Precisamente porque no trae lo que dice. Y voy a comprar la versión básica. Entonces espero que pueda haber una conciliación entre MG. Para que yo pueda adquirir este carro. En su versión más equipada. Lógicamente con el descuento. Quitándole lo que no trae. O si no. Espero que la versión básica Excite. Traiga exactamente lo que nos marca la ficha técnica. MG si quieres tener una mejor reputación. Espero que me oigas. Y querido público. Por favor. Vean los siguientes videos. Para ver en qué termina esta situación. Espero que MG nos conteste. Los que hayan comprado la versión más equipada. Se les devuelva algo. De lo que no trae el carro. Haré una segunda parte. Para decirles si funcionó o no funcionó.